Bienvenidos mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Undown y hoy te voy a mostrar como subir un poquito tu poder, como subir o conseguir oro de manera fácil y obviamente de lo que este está hablando en todo el servidor del tema de los banquetes, así que todo eso en este video vamos a ver de que se trata, vamos para abajo. Bien gente recuerden antes de empezar si te gustan mis series, mis videos y mi guía, si se entiende lo que yo te explico, recordar ir a beneficios, poner en la excepción de código de creador Javi G, J mayúscula, G mayúscula, me vas a estar ayudando mucho y vos te llevas una recompensa además de corazón lleno por ayudarme a mi, así que dicho esto ahora si vamos a hablar del tema de los banquetes, tengan en cuenta de que si ustedes van a lo que es el rol, los roles son muy importantes para subir el poder, no solamente de lo que hace el rol como tal de que te van a dar más recursos y demás, sino que cada rol tiene obviamente habilidades o estadísticas importantes, entonces tengan en cuenta de que por ejemplo por subir los roles de pescador, obviamente que vas a tener más posibilidad de conseguir o de pescar peces interesantes, pero no solamente eso sino que fíjense que por ejemplo este, aumenta los puntos de salud, aumenta el daño y aumenta la fuerza de habilidad, es una pavada pero son cosas que suman y todos los roles tienen estas pavadas que suman puntos en lo que es tu clasificación, tu daño, tu vida y tu punto de habilidad, y entonces eso es importante subir todos los roles, recuerden como subir chatarrero, pescador, todo eso está todo dentro de mi canal, si no saben me preguntan y se los explico, en este caso vamos a estar hablando de lo que es el rol del chef, que obviamente ya lo tengo al máximo y si ustedes van a lo que es acá las habilidades, hay una habilidad que yo la tengo nivel 3 que se mejoró en el día de ayer, si tengan en cuenta de que esto lo que hace es que podamos pescar distintas cosas o mejor dicho hacer distintos banquetes, banquete de pescado en la parrilla, mejora tus habilidades de cocina para usar el horno de tu vivienda y prepara toda clase de banquete de pescado, si, fíjense de que esto se necesita nivel de 21 de chef, que ya lo tengo pero necesito nivel 90 de personaje para poder hacer este banquete, pero ya hay 3 banquetes que si se pueden hacer que si tienen el rol a nivel 30, en realidad nivel 19, 20 ya lo pueden hacer, de chef, madre mía que me asusto, si nivel 20 de chef y nivel de personaje obviamente si un poco más elevado, entonces, como hacer estos banquetes en la cocina normal no, en la cocina normal no se pueden hacer, si en la cocina normal nosotros tenemos todo lo que son nuestras recetas, que son las recetas estas típicas que cocinamos y demás con los ingredientes, pero esto se hace en un horno especial que tenemos que craftear, si, entonces vamos a nuestro banco de trabajo y crafteamos este hornito, si ponemos procesar, vamos a la segunda opción, que es los muebles y ponemos lo que es función, y fíjense que acá me figura el horno, si, entonces de color azul me falta madera, bueno vamos a comprar un poco de madera, estoy muy pobre de recursos básicos y elaboramos el horno, si, 3 segundos, elaboramos el hornito, si, ya lo tenemos y ahora lo vamos a construir, entonces ponemos construir, ponemos interior, ponemos mueble, ponemos función, ponemos el horno y vamos a ver si lo podemos colocar en mi humilde cocina, no me deja, lo vamos a poner aquí en mi comedor, no se como quieran llamarlo, entonces ahí está el hornito, si, está en mi comedor y entonces ahora nosotros podemos poner festín de cocina, si, ponemos horno y fíjense de que me pide o dice que podemos hacer un festín de cocina, si, entonces como se hace esto, bueno fíjense de que como digo tenemos el banquete de carpa cabezona, tenemos el banquete de trucha arcoiris y tenemos el banquete de lucio del norte, obviamente que vamos a cocinar estos, estos 3 que puedo cocinar, si, tengan en cuenta de que te pide, si, cada uno, uno de estos te pide 6 pescados de estos de lucio del norte, ahora te voy a explicar eso, si, y te pide obviamente estos ingredientes que no son fáciles de conseguir, vamos a cocinar 3 y ahora te voy a mostrar como conseguir estos ingredientes, si, fíjense un par de segundos y ahí cocinamos nuestro banquete, fíjense que lo que te digo, los atributos que tiene, 41 de daño extra, fuerza de habilidad y armadura, si, entonces obviamente que es interesante eso, tengan en cuenta de que lo que es ingrediente lo podemos conseguir en nuestro campamento, si, si nosotros vamos a suministro diarios, si, lo podemos ver acá, lo podemos ver desde el campamento o podemos ir a buscar la NPC, recuerden que nosotros acá compramos todos los días una comida, recuerden que vamos a comer dos veces al día en nuestro campamento y recuerden que tenemos una tienda de recetas para que ustedes puedan comprar las recetas en caso de que no las tengan habilitadas, si, por ejemplo esta te da mucha armadura y demás, no, y también tenemos los materiales, si, donde podemos venir y comprar los ingredientes que nos piden como la fruta de dragón, podemos comprar las harinas, podemos comprar las verduras y demás, pero también esto se puede plantar, hay algunas que se plantan en nuestro campamento, entonces acá conseguimos la mayor cantidad de cosas, pero no conseguimos los pescados, entonces esos pescados hay que buscarlos, como buscar esos pescados, bien, hay dos opciones, podemos ir a rol y podemos ir al rol de pescador, si, y podemos poner acá donde dice manual de pesca, si, y este manual de pesca nos va a llevar a esto, fíjense que nosotros tenemos distintas zonas y en cada zona salen distintos pescados, entonces nosotros tenemos que buscar el pescado ese de la trucha esa, el Lucio del Norte, si, fíjense que sale acá, entonces en Desierto Dorado podemos conseguir el Lucio del Norte, si, fíjense que en tres lugares, si nosotros vamos a la isla, bueno, todavía no podemos ir, en Minas Colar, si, no sale, sale la trucha arcoiris, que este es el segundo banquete que nos pedía esa, entonces fíjense de que podemos conseguirlos en distintas zonas, entonces voy a decir, bueno, necesito el Lucio del Norte, bueno, tengan en cuenta de que es un pez grande, que es carnívoro y feroz, se puede crecer hasta 1.5 metros, su carne es suave y blanca y se cocina muy bien, se requiere una carnada para peces únicos y sirve para cocinar, si, entonces ustedes van a saber ahí cómo encontrar o dónde encontrar el pescado, entonces saben que en el desierto con una carnada de peces únicos van a poder sacar esto, por ejemplo, yo estoy ahora con una misión que me pide la carpa blanca, si, el bagre blanco, tengan en cuenta de que esas misiones vos podés venir acá y ver, el bagre blanco, si, gracias a Tonino que me mostró ayer, se puede hacer, es un pez omnívoro, o sea, necesitas carnada de omnívoro y se pesca en pocas profundidades y sirve para cocinar, entonces vos sabés que vas a Minas Colar, vas a un lugar donde haya aguas pocas profundo y con una carnada de omnívoro vas a poder pescar esto y sacar a hacer la receta o a completar la misión, entonces es así como se pesca, ahora tengan en cuenta que nosotros tenemos lo que son las carnadas en elaboración, tenemos las carnadas de peces omnívoros, carnívoros, común y herbívoros, si, entonces nosotros tenemos cuatro tipos de carnadas que dependiendo del pez que estén buscando van a necesitar una u otra, pero hay una carnada que es la de pez único que se consigue en el mercado, tienda de cuervos en ingredientes y acá tenemos la carnada para peces únicos, esta es la que se ocupa para sacar al pez morado que usamos para ese ingrediente, si, tengan en cuenta de que nosotros al momento de pescar, tengan en cuenta de que al momento de venir a pescar, si, fíjense, ahí tenemos un banco de peces, recuerden que está el simbolito en el minimapa o se pueden ver los peces, tenemos que tocar los tres puntitos, están acá bajo la cámara, poner pesca y cuando nosotros ponemos pesca, ahí sale nuestra acción de pescar, obviamente que como digo tenemos que ponerle la carnada única que es la que se compra en la tienda, ponemos pescar y recuerden que lo podemos poner en automático y nos podemos ir a la mierda un rato y cuando volvemos vamos a tener todos los peces porque ya pescó en automático, tengan en cuenta de que a medida que van subiendo el rol de pescador van a poder conseguir mejores o mejor probabilidad de conseguir peces únicos, fíjense de que por más de que tengo una carnada morada en que en teoría es de las mejores y por más que tengo el rol de pescador a nivel máximo, así todos siguen saliendo cosas grises como un cangrejo que les acaba de salir recién, pero como les digo es muy probable que saquen este pez morado que se ocupa para el banquete, entonces hay que subir el rol de pescador, si, recuerden el rol de pescado tiene farmeo diario y farmeo semanal, al igual que todo y entonces fíjense que ahí si ya viene, este es el pescado morado, si, lucio del norte, entonces ahí ya lo tenemos, entonces es así como se consigue pescar, obviamente que a este lo pueden sacar con otro tipo de carnada, quizás si, porque si usan otro tipo de carnada quizás lo puedan sacar pero van a tener menos probabilidad, entonces volvemos a nuestra casa y vamos a seguir viendo lo del banquete. Bien, ya estando en la casa, si, ya te mostré cómo conseguir el horno, cómo subir, bueno, el chef lo tenés que subir para, cocinando para subir y desbloquear estos banquetes, ya te mostré cómo conseguir materiales o ingredientes, ya sea en el campamento o pueden comprarlo o plantarlos en su propio huerto, si, y entonces ya te mostré cómo conseguir o ver el tema de los pescados, dónde conseguir o cómo ver el tema de dónde conseguir cada pescado y cómo pescarlos y demás, no, entonces fíjense que yo acá tengo dos tipos de banquete, tengo el banquete de carpa cabezona que es azul y el banquete de lucio del norte, tengan en cuenta de que esto se puede vender, si, fíjense que me dice vender y fíjense que me dice vender, entonces nosotros podemos vender y tengan en cuenta de que obviamente que bueno se está recomendando vender a 10.000 y hay gente que lo está vendiendo a 6.000, entonces es un ingreso de oro que no está mal gente, tengan en cuenta de bueno 6.000 y 7.000, si, entonces por 6.000 pueden ponerlo a vender y conseguir oro con esta comida, obviamente que yo recomiendo también que la use, no, pero fíjense que este que es azul también se está vendiendo en 5.000 de oro, entonces este azul lo voy a vender, si, ah, no tengo espacio de venta, si, lo tengo todo ocupado, tengan en cuenta que el azul te da otros atributos menores, si, 24 de daño, 13 de fuerza y demás, no, entonces vamos a quitar esto y vamos a poner a vender estos dos azules a 10.000 de oro, la verdad que es un ingreso extra y yo me voy a quedar con los morados, entonces, ahora, ¿cómo se usa esto? Bien, nosotros para usar lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tenemos que entrar en nuestra mochila, si, saqué uno azul para probar y lo que tenemos que hacer es colocar banquetes, si, entonces nosotros podemos estar en un equipo, si, podemos crear equipo de, crear equipo, podemos poner, cambiar tamaño y podemos poner un equipo de 24 jugadores, podemos invitar a 24 jugadores en nuestro campamento, lo podemos hacer antes de ir a radiación, lo podemos hacer en algún evento pvp que vayamos a hacer, por ejemplo, los miércoles y los viernes que están las batallas de base aeronáutica, podemos hacerlo cuando queramos, entonces invitamos a todos nuestros compañeros al equipo, si, están todos en equipo, los traemos, lo reagrupamos todo en mi casa, por ejemplo acá, entonces nosotros ahí ponemos mochila, ponemos esto, ponemos colocar banquete y fíjense de que aparece una mesa, entonces nosotros esta mesa la colocamos acá y es una mesa que va a durar 5 minutos y lo que va a estar haciendo esto es que quede la mesa durante 5 minutos y que todos los integrantes que están en el equipo van a poder venir y comer de esta mesa, entonces es así como todos vamos a tener este buff activado, si, lo vamos a probar nada más que a modo de video, si, no estoy haciendo nada y no estoy en equipo y estoy grabando a las 8 de la mañana, yo ahora me voy a ir a comprar y demás, así que no voy a jugar, pero es más que nada para a modo de video, entonces fíjense que colocamos el banquete, si, si estuviésemos en equipo antes de ir a la radiación o lo que fuese, venimos acá y podemos comer, entonces toda la gente que esté en esta zona va a poder venir y comer el banquete, tengan en cuenta de que una vez que se coman el banquete, fíjense acá abajo, arriba de abajo el nombre, va a aparecer el efecto, entonces fíjense de que ahí aparece el efecto, banquete de carpa cabezona dura 30 minutos y en caso de morir no se pierde, entonces por eso digo que es muy bueno para ir a la radiación, para los eventos de pvp de campamento y demás, porque fíjense de que me aumenta el daño, forzabilidad y armadura y es muy interesante esa cantidad de armadura y ahora vamos a probar esto, si yo me tomo un sanguchito de estos de que me aumenta el daño, si quiero ver si se acumulan, porque recuerden que son efectos distintos y se acumulan, entonces nosotros podemos comer un efecto de armadura, un efecto de daño, un efecto de aumentar lo que es la energía del personaje, que eso ya mostré como se hace en el video que te dejo en el primer comentario, tener 3 buff al mismo tiempo y ahora le podemos agregar un cuarto buff, la verdad que está increíble esto del banquete gente, así que tengan en cuenta de que no solamente funciona para subir tus atributos de tus habilidades digamos, sino que también sirve para conseguir oro, así que recuerden que esto se consigue en consumible y en baquete de parrilla, así lo pueden comprar a 5000 de oro los azules o a partir de 6000 de oro los morados, así que la verdad que el morado está barato, yo lo pondría más caro porque sacar 7 de esos pescados no es barato, entonces es así como pueden comprar o vender estos banquetes y o usarlos para obviamente para así la radiación y estos eventos de pvp, así que gente espero que les haya servido el video, que te haya interesado, que te haya ayudado más que nada y recuerden ir a beneficios código de creador JaviG, un abrazo grande, se cuidan y nos vemos en el directo de esta noche, chau chau.